Nació mi poesía Mis versos, viagueros y libres como el viento Cual astro fugaz del firmamento en la noche hermosa Porque el folclor de mi valle es un mar Donde el amor nace en mil corazones Ternizo en el alma del Cesar La alegría de mirar por Dios Ya no hay casita de Mareque Se llenó el valle más de luces No venden ya repite queque Mareque, chirica y dulce Pero el folclor perdura como el arhuaco en la serranía Como el río Cesar en los Anías Con sus aguas puras Que bellas melodías Que compone el hombre sin premura Y todos sus amigos murmuran Que hermosa y grande es la tierra mía Oye, Julio Y así como esta melodía Es para educar, Jorge Mareque, chirica y dulce Morenita mía Te invito al festival Te invito al festival de mi tierra Y sientas las notas de un acordeón Y entiendas Que inmensa es el alma del que canta Y aquel probador que en serenata Revela su amor Los niños del pueblo no esperan brisas Que le ven su frágil cometa al viento Hoy solo esperan el feliz momento Que para randear sus padres le permitan Ya no hay casita de Mareque Se llena el valle más de luces No venden carepí, queque, queque Mereque, chirica y dulces Y los únicos que han clavado Son los de la vieja Minda Gonzalo De Maduro y de Ñame Amor de mis amores Tú que eres la errante golotrina Deja de ser alma peregrina Y escucha mis canciones Ven a la tierra mía Mi tierra gloriosa de acordeones Región laboriosa y con mil dones Seguro que aquí te quedarías Nació mi poesía En la tierra mía Nació mi poesía En la tierra mía Nació mi poesía En la tierra mía Con sentimiento Con afecto Yo no dejo de amarte Mientras existe la tierra Yo no puedo olvidarte Porque muero de pena Marito eres mi pareja Me lo dice el corazón Marito eres mi pareja Me lo dice el corazón Tú tienes el alma buena Sencilla, noble y sincera Por eso te di mi amor Por eso te di mi amor Tú serás mi compañera Estilpedes de mi tierra Ejemplo de mi región Mi señor de mi valle Y de todo el pueblo americano Que sabe cantarle A una pareja de enamorado Te pido Cántale esa mujer Cántale esa mujer Cántale esa mujer Así es Como yo Te canto a los amigos Dándole luces Con Samuel Bauti En lo más apartado De mi pecho hay un sitio Donde tengo guardado Un recuerdo bendito Marí yo te necesito Como las plantas al sol Marí yo te necesito Como las plantas al sol Como el sacerdote a Cristo Que mirando al infinito Reza al Padre Redentor A ti siempre te lo he dicho Que adorarte es un principio De inmensa fe y devoción Mi señor de mi valle Y de todo el pueblo americano Tú que sabes cantarle A una pareja de enamorado Yo te pido Cántale esa mujer Cántale esa mujer Cántale esa mujer No, 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 no Con cariño para Rosita Navarro, Margarita Morón Sufro de nuevo corazón, como la vez aquella, como la vez aquella Quien han de herida mi amor, como la vez aquella, como la vez aquella Que entregué todo el alma y el amor más puro, y cometí un error y se me cayó el mundo Y fue que entre la espada y la pared me hallaba, y no pudiste ver que así cualquiera falla Como duele perder así, dándote todo y no veas nada Sentencia no dejas decir, llevo pesada cruz en mi alma Hoy solo me pregunto que hago, si las benditas penas me obligan a actuar En contra de mi vida que dolor me da, tan solo ella se fija que tuve un error Que hago, ampliamente me mira y no me importa ya, no me importan los esfuerzos que te hice al llegar Que fácil se te olvida lo que siento yo ¿Y dónde? ¿Y dónde? Me cambié yo tus errores ¿Cuántos? Dejaba pasar por algo ¿Vida? ¿Dónde mi amor hace llanto? ¿Y ella? Ella quiere que no llore José Amigo, él y José, José Alfredo, los hijos de LG En el pasado quedará Otro amor que me quema Otro amor que me quema Quiero volverme a enamorar Hace otra vez me duela Hace otra vez me duela Si pa' morir solo hace falta tener vida Y mientras haya vida quedan esperanzas Te animan las palabras que decía mi padre Que algo ha girado hasta la muerte le llega tarde Entonces por qué llorar así Si no puedo morir ahora Que hay vida para ser feliz Y vida pa' buscar la gloria Hoy solo me pregunto La vida que dejó tu amor Ahora son doce y mi alma las que encontrarán Dice Que te encuentras a mi vida ¿Por qué? No quieres verme llorando Yo sé Que si te hiere mi llanto ¿Y aunque? Que si te hiere mi llanto ¿Y aunque? Que si te hiere mi llanto ¿Por qué? Que si te hiere mi llanto ¿Y aunque?